¿Por qué hay que leer a Enrique Jardiel Poncela? Para empezar, porque nos esperan impagables horas de placer. Jardiel fue dramaturgo, pero además fue novelista, fue articulista en periódicos, fue filósofo de bolsillo porque tiene unos libros de aforismos extraordinarios, fue guionista, fue uno de los primeros escritores españoles en ser contratado por los estudios de Hollywood para hacer guiones de películas que luego hemos disfrutado sin saber que se habían enriquecido con su pluma. Pero sobre todo Jardiel Poncela fue un humorista, fue alguien que colocó entre los lectores de la España de comienzos del siglo XX una mirada corrosiva, una mirada irónica, una mirada risueña sobre todo lo que ocurría en aquellos años tan complicados. Muchas personas se ofendían, muchas personas se escandalizaban de los artículos de Poncela porque nadie como Jardiel había mirado la realidad a través del cristal vitriólico desde la cual él nos observaba. Pero a medida que han ido pasando los años, la figura de Jardiel ha ido creciendo, su teatro se sigue representando en toda la geografía española. No hay una sola, no hay una sola semana en España en la cual no haya una obra de Jardiel sobre un escenario. Y sin embargo Jardiel murió a los 50 años, enfermo de cáncer, en la más absoluta pobreza, y hoy es muy importante releerlo para reivindicar su memoria y disfrutar de uno de los autores españoles más extraordinarios que hemos tenido.